¡Hola, profesor! Hola, profesora, soy del Fútbol de la Ola Tejana. Aquí en este escenario en Greg. Si llegas, y por lo que como es un besito importante tejano, ahí le da mi inglés. ¡Hola! ¡Hola, profesor! ¡Hola, profesor! ¡Hola! ¡Hola, profesor! ¡Hola profesor! ¡Hola! 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 ¡Aquí no tiene! ¡Y toda su visita! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Aquí no se ve! ¡El arma del rey! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a dar la vuelta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!